¿Qué tú vas a hacer mañana? No, nada, ¿por qué? No, compa, vamos para seguir de la cata, ¿te atreves? Voy a llamar a Alexander y Álvaro, para que nos acompañe. Una pesadilla. Está a punto de comenzar. Llegó el momento. Un muñeco poseído buscará venganza y le encontrará. ¡Monstruo! ¡Eri! ¡Buen trabajo! El misterio terrorífico parte 2. ¡Pronto! ¡Buen trabajo!